Ya, 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 ja, no me doy nada Estás sonando Censer en mi jaula A bordo el track como piratas de Somalia Tenéis la lirix de un chirigüili de secundaria Y más movies que India, paz a los papas baria Tu retraso no se palia, zona horaria de Canaria En tu cerebro te hago magia Le follan al caballero de Italia Máximo respeto pa' Tartaglia Pumile, grano, aria El gorila es mi alia Fome las esposas, comisaria Protejo mi área Invado tu área En secreto como sexo con la secretaria Hoy casual, de gala con mi mejor chándal Sin marca, no hago propaganda De gratis, veneno de mamba Vendro aspis, ¿quieres más de mí? Pues demanda Haz cuenta, te paso la comanda Randa, salva la selva, carga tus armas Bestias en la sala, balas tranquilizantes nos disparan Maguila el gorila, te enfila de estilo Estilo de encima te mira, te tira No es de boquillas, pijamillas Pamplinas de plastilina que maquillan sus rollos Con más mentiras a pilas que recopilan De kilos de pelis malas Ya las he visto, que se habla de Brooklyn o Kingston Thanddown, rebelión en el circo Thanddown, knock out, proud, rock right now, listo Mata a tu opresor, no te comas su pienso Salte de su jaula, búscalo y mételo dentro Vuelva a tu llanura, vuelvo, vuelvo a mi llanura Vuelve, vuelva a tu llanura, gorila es el mundo nuestro Mata a tu opresor, no te comas su pienso Salte de su jaula, búscalo y mételo dentro Vuelva a tu llanura, vuelvo, vuelvo a mi llanura Vuelve, vuelve a tu llanura, gorila es el mundo el nuestro Mata tu opresor Vuelve a tu llanura, vuelvo, vuelvo a mi llanura Vuelve, vuelve a tu llanura, gorila es el mundo el nuestro Mata tu opresor Vuelve a tu llanura, vuelvo, vuelvo a mi llanura Vuelve, vuelve a tu llanura, gorila es el mundo el nuestro Mata tu opresor Mata tu opresor Mata tu opresor Mata tu opresor Chau 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 Chau